Lo máximo, ok Y si te fascinó una bulla Gracias Tomar, tomar Para olvidar Julio Vargas Gracias mi gente de Santa Anita Y donde está la cereza, donde está la tomadora Levante la cereza, eh Tomadores, tomadores Tomadores, tomadores, tomadores Que se la chupe, que se la chupe Que se la chupe, 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 chupe La cerveza, la botella ¿O qué pensabas? Para mi amigo Darío Daniel Con cariño, salud Rojas Producciones Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor Y lo cantamos fuerte, dice ¡Cámbialo! Traigan cerveza Para no olvidarme Otra vez Que se escuche, oh Traigan cerveza Para no olvidarme Y todo el mundo dice Saltando, 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 saltando Chicas, solteras Un grito Un grito La mujer Que lindo Salud Ambar Producciones Los que nunca se va a casar Quienes son Quiero beber Vamos a tomar, Julio Quiero beber Vamos a beber Una Dos Que sean tres Para olvidar esa mujer Eso La más ¿Y dónde está la mujer? La mujer Toma horas Toma horas Toma horas Toma horas Toma horas Chupa rápido Chupa rápido La cerveza La botella ¿O qué pensabas? ¿Y eso? Salud Vamos a cantar, Julio Vargas Los queremos, los queremos Dice Para que me enamoré Para que me ilusioné No era para mí Para que me ilusioné Y lo cantamos fuerte otra vez Dice Traigan cerveza Para olvidarme Otra vez Traigan cerveza Para olvidarme Y todo el mundo Y dos, 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 dos Saltando, saltando Saltando, saltando Eso Stringmaster Lo mejor en todo en Belú Ya tú sabes Traigan cerveza Quiero tomar Y traigan cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De su querer Y que me ha destrozado Mi corazón Traigan cerveza Quiero tomar Y traigan cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De su querer Y que me ha destrozado Mi corazón Tachaca Saerobina Internacional Allá vamos a Chosica Julio Vargas Allá vamos a Chosica Colos el sur La bicha moña Por todo el Perú Y ahora escucha eso Tú y yo T揀 a baila Tú y yo Haciendo el amor Pero tú y yo Haciendo el amor Sí, sí Sin protección Sí, sí Sin protección Turo Turo Gracias mi gente, show Lo que quieren es una mano, levante la mano Nos vamos, sí o no No se escucha Originales, tomadores, tomadores Tomadores con la chela se ría Tomadores, tomadores, tomadores con la chela se ría